Bienvenido al juego, ven y compite, mirado con las faltas Recuerda que en la vida real solamente una basta Salto entre dos, empieza el juego, comienza la acción Presta atención, competición, no hay tiempo para la presión Con precisión, tienes que completar tu anotación Con el equipo al hombro, así logrando ser la sensación WF ataca, de nuevo, Saga los mata Si cambien de cancha sobre las tablas, somos la Kremi Nata Usted no aguanta una presión, cancha completa Así que ni se mete en la partida, o se la clavaré en la jeta La regla principal es jugar en equipo Evitar la falta, el ofensivo, y no ponerse loquito La tarima es la cancha donde lo desposo Cual si fuera Drexler, Maguillon, Stockton o el Gran Alonso Hay tiempo muerto y se dibuja tu derrota El reloj de 24 avanza y Saga la cancha trota Dani tranquilo que este juego lo tenemos Los apurados son ellos, dile al combo que juegues sereno Aquí el talento sobra y no está de más Recordar, es pudo el Carmalón y su majestad Fatihui, Larriville, Eddie John, San Caceli, John Star Como no rendir tributo a esa estrella de tiempos atrás Con elegancia me desplazo yo en el tabloncillo No se la coman o le puedo partir los tobillos Aunque me veas con humilde y sencillo Tengo más CD que Michael Jordan, trofeos y anillos Hijo, con fortaleza y letras que pesan como Shaquille Como la vela y en el 92 Cusa Brasil Si no entendiste lo que quise yo decir Mejor quédate en la banca que en las tablas te puedo partir Con elegancia me desplazo yo en el tabloncillo No se la coman o le puedo partir los tobillos Aunque me veas con humilde y sencillo Tengo más CD que Michael Jordan, trofeos y anillos Hijo, con fortaleza y letras que pesan como Shaquille Como la vela y en el 92 Cusa Brasil Si no entendiste lo que quise yo decir Mejor quédate en la banca que en las tablas te puedo partir A los reyes y miles le estoy dando parranda Canciones que manda con estilo lacra a los Black Mamba A usted le pega la presión pa' matar la partida A mí me sobra precisión pues soy de sangre fría La jerarquía lleva la buena energía y la tarima explota Como no lo hace mucho en estos días Talento innato dicen los convives que poseo Que mi letra sobre la pista son todo un sorfeo Que me la creo y que no crean lo feo Que hacen cualquier comploseo pa' que no les quite yo el trofeo El juego sigue y muchos se van a tiempo extra No diseñan jugada perfecta falta de experiencia Están es claros que si marcan hombre a hombre Les voy a partir las patas como Kevin Johnson No te asombre pero tranquilo todavía no te toca Sufrir la derrota en otra ronda Vamos a ver si soporta jugar de visitante Te veré cual principiante cuando los aturda De manera letal y aplastante Ni porque hagan un seco reboteador Evitarán que me apodere del balón a los Barón Davis Lo mataré de lejos como aquella final baby El más valioso del torneo yo atacó con tus ladies Como John Paxo me concentro callaído y manso Pero pobre del rival cuando hacia el aro les lanzo El porcentaje más alto del juego es mío Yo aún y caliento y ya dietico en la cara le metío Me desafiaron a que hiciera varias asistencias Y yo sin resistencia hice un dúo y colme su paciencia Estilo libre, disciplina y consistencia Son la base de un MC como NBA querido por la audiencia Como Dominic Wilkins, seguridad en las tablas Con la humildad de Charles Bacley cuando te la clavas Así es que ando caminando yo en la cancha Mosca si tú me la sueñas o se te viene la avalancha Con elegancia me desplazo yo en el tabloncillo No se la coman o le puedo partir los tobillos Aunque me veas con humildad y sencillo Tengo más CD que Michael Jordan, trofeos y anillos Hijo con fortaleza y letras que pesan como Shaquille Con fortaleza y letras que pesan como Shaquille Como la vela ya en el 92 usa Brasil Si no entendiste lo que quise yo decir Mejor quédate en la banca que en las tablas te puedo partir Con elegancia me desplazo yo en el tabloncillo No se la coman o le puedo partir los tobillos Aunque me veas con humildad y sencillo Tengo más CD que Michael Jordan, trofeos y anillos Hijo con fortaleza y letras que pesan como Shaquille Como la vela ya en el 92 usa Brasil Si no entendiste lo que quise yo decir Mejor quédate en la banca que en las tablas te puedo partir Fin del juego Dudo que lo vea en la final De la competencia lirical Usted carece de defensa De consistencia Mejor pidan clemencia Aquí el Dream Team El que lo borra vuelve y sale hijo ¡Suscríbete al canal!